Hola, bienvenidos a Silvia Creativa. En el vídeo de hoy vamos a aprender a hacer llaveros personalizados con iniciales. Lo primero que vamos a hacer es descargar el patrón que tenéis en la caja de descripción de las letras. Y vamos a recortar la letra de papel por encima de la tela. En este caso yo he usado polipiel. Ahora vamos a coger un trocito de cinta al bies, la vamos a doblar por la mitad, por lo ancho. Y vamos a cortar la medida que necesitemos, justo que doblando por detrás, quede un poquito por dentro de la letra de polipiel. Y por detrás vamos a utilizar un trozo de fieltro. Podemos utilizar un color o dos colores de fieltro. Y vamos a coser la forma por encima de la letra, dejando un milímetro o dos de borde. Vamos a intentar terminar nuestra costura con la máquina, de forma que la última puntada quede justo encima de la primera anterior. Y ahora cosemos el agujero del centro. Hacemos lo mismo, dejamos un milímetro o dos de borde. Ahora vamos a recortar el fieltro, ajustándonos a la forma de la letra y dejando un sobrante de un milímetro o dos. Ahora solo nos queda colocarle la anilla de llavero. Y ya tenemos nuestro llavero listo para usar. Para la letra M he utilizado otra lámina de fieltro más dentro de color. Espero que os haya gustado mucho este vídeo. Os suscribáis para seguir creando conmigo. Y os animaros a hacer este tutorial tan fácil y sencillo de vuestro propio llavero. ¡Un saludito!